Bienvenido a todo chat, estamos a punto de empezar cuatro cuartos de final hoy día weon Estamos más traigas que nunca porque literal estos tres días se define todo culeo así que A darlo todo mierda, vamos los kings ¿Por qué esa carita weon? Estoy fachero weon ¿Qué meet querís banear? ¿Querís banear algo en específico? ¿Que te conven con la vi? ¿Puedo banear a la Ari? Sí, banea a la Ari Dale Banea a la Ari, ¿Qué otra wea puede ser? Yo voy a ir letalidad a este game yo creo para sacarme la wea del cielo de la noche ¿Cuánto la vi? Leblanc o Zylas, pero no sé, que no creo que haya jugado Zylas weon Ehhhh, yo si ganaría a Zylas porque podemos piquear Zylas con, el Zylas tiene buena R weon Sí, estaba pensando en una lista pero igual es milio, pero la sigla es muy free, pero el milio es una paja Si quieres darme al igual no más, le juego más inteligente weon No me tiro como enfermo al frente de él no más weon No, y en el bloque de nosotros queda estúpido la lista weon ¿Con este bloque acá? Con cazante weon ¿Cómo abusamos del flex de red flaco weon? Insano Sí, se había que jugar a una bala weon, pero el otro parche muere, ¿cachaste? Está muy OP weon Muy OP weon, se hace kill muy rápido weon y todo el cc que te aplica la wea ¿Qué wea? ¿La rel? La rel y ganar mucho en el draft también weon Pero la nerfearon hard ahora Casi en... ¿What? Nada, se fue estompeado, ganamos Ganamos, ganamos, literalmente ganamos Dale nomás, dame la lista para mí Así no dejo... ¿Cómo que quede en el aire we? En el aire weon En el aire weon En el aire weon ¿Tienes un de pico medio, no? Voy Ah, pero a escucharme el combo creo Sí Perfecto 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 Vale, en el aire weon Eh, casi casi Acá No sé mi tiempo de tomar jungla Después de mi... Del... Del sapo estoy libre Voy inmebido ¿Tienes un fletch? Puedo ir, manolo Igual he sacado todas las flacas niñas Están acá, están acá, están acá Oh, le dieron... Voy, voy, voy Se ha sido un poquito... Pero te matan igual Todo revivan, todo revivan Quedan, vio, un bot Quedan, vio, un bot rápido Voy yo Tiene ulti, no tiene ulti, garcía Mira, ulti, ulti Puedo Pueden pelear eso, guan Si están... Ganamos, ganamos Dale, van a entrar Estoy llegando, estoy llegando Estoy llegando, estoy llegando Estoy llegando, estoy llegando Estoy llegando Estoy llegando Flasheo Gasto, flashe Tengo ulti en dos Gasto, flashe, la bife Ok, mira el que le está rotando Dale, mete la weon Mierda pues, estoy a Vajero Puebe, espere Estoy en milio medio, bajó la No da igual Yo estoy abajo Yo voy con el Kennen atrás, jueguen con el Role Yo estoy bien Yo estoy yendo por mid cabrón, Role cualquier hueco Yo estoy llegando, la ganamos Juega en la lenta o si? Oh Lalo Vajero te va a ayudar Estaba bien Yo llegue, yo llegue Yo me fui, yo me fui Mira acá, mira acá Tengo, 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 tengo Tiene, 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 tiene Tiene slow, le tiro vicio Se como mierda, no mori La Oriana como puedes pegar estúpido, weón Me la gato Gustio el milio, estoy de acá, estoy de acá Estoy subiendo medio, estoy subiendo medio Voy de nuevo Tengo CC de nuevo Estoy en Casio, estoy en Casio Racky? La vi, la vi Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando Quienes ni SIR? Llevo al SIR, llevo al SIR Llevo al SIR Mi mato debería pasar Puede ser eh Los mata a todos, los mata a todos Manolo, los mata a todos Manolo, quita los mato a todos, weón Si no los matais, weón Falta convicción, weón Falta convicción, weón Falta convicción, tenis razón hermano Ya tengo Raon Yo tengo el TP, salgo en Die Salgo en Die, tengo el TP Lo robo yo, lo robo yo, lo robo Que se queda en ellos, lo ganamos 100% Vamos a golear No tiene Ah, ha tirado el BATTOPS Me ha tirado el TP Me ha tirado el culi, de verdad El culi está loquisimo, weón Me está indiviendo, weón Me está yendo, mira, mira, tengo el Akashio Mala mía, mala mía Falta el flash ahí, weón Que hace el Akashio, weón No tiene chance después, weón Cuidado Tengo todo, tengo todas más sesiones Me está siguiendo el weón, creo que me mata Ya puedo, weón Te puedo dar coger O no, o no Mi compadre, creo que tiene esa habilidad Mi compadre, creo que tiene esa habilidad El escudo macho, weón Tengo el canon Ok, voy contigo, voy contigo, voy contigo Ojo No, no, no ¡Fajero! What the fuck What the fuck, what are you doing? Corramos, le corramos Le corramos Flaco, ¿viste cómo va a correr? La Briana con Luden es estúpido Mil veces más Acá, acá, acá Falta... Falta compromiso aquí, weón No, yo quería grandear esta mierda, weón Vamos a buscar ese weón Tengo ghost en 20, weón Ah, ah, ah Frank, Frank me mató un weón No, Sonya ¿Esto lo teníamos para allá? Que buena la lista, weón Lalo, cuidado, weón Ojo a Blasir, que pego por ti Kenen, kenen, kenen Double kill Uy, Lalo Vámonos, King Señores y señores 1-0 el día de hoy Barro, 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 barro Barro, 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 ven, 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 ven ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡No, Nass! ¡Adiós! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! 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 Cada vez más es todo Flaco de estos hay que... Tuviste el video ese peruano que decía ¡Mmm, que rica es la papita! ¡Ani con totalidad es más difícil que habrían, eh! ¿Estáis seguro? ¡Prefiero otra cosa en todo caso! ¿Ani gusta la Ari contra la Talía? ¡Pero no sé si ahora! ¡Ando! 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 ¡Ah, piqueame! ¡Pica lo que queráis, Fabián! ¡Anda Talía! Oye, quiero jugar con una wea agresiva en la jungla ¿Con el Bolívar puede ser? ¡Pues! ¡Voli Ali! ¡Voli fue agresivo! ¡Escúchame, escúchame! Tipo... ¡Eh, wea entre nos! Ni Dalí, Lissín, Pajero ¿Ni Dalí? ¡Jajajajaja! ¡No! 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 Bueno, lo encuentro muy pelu En la jungla saca la experiencia ¡Es God, wea! O sea, como que tenis que ser Bueno mecánicamente ¡Si! ¡No! O sea, no solo tenis que ser bueno mecánicamente Toda la composición tiene que ir alrededor de tu campeón Lucian, bravo Rakan, ¿te vas? Colorungen 180 Largo Tallul certainty Hoy día había miedo que iría jugando Rakan Culido bueno Te voy a dejar el Nesp ¿Le baneo René kto? Para que no tengan ningún... Blind Pues que voy a bando A ver cómo quer sya amigo Cartilla de la... Los م!!!! Tengo el Bolívar No y ya lo hice wey ¿La vi? ¿La banearon? Ah, si? Si yo la baneé- Que chizarba Flowers En Norteamérica la Thalida Baggar Uh, yo soy el de veigar Esa es el de veigar ¿Ya? Es el de veigar, muy gigante Vale, me da, me gusta Contra esos champensos low range Y la del ratón Pero está para jornar Y la wea fome Esta, mira Es que contra estos weones No jugaría el veigar Porque es la mea paja No voy a farmear Ya Puta el culiado Me piqueo el veigar igual Hijo de perra, weón ¿Y quién le arman? ¿Quién le arman? El... ¿El Luden? ¿Luden? Déjame revisar No, de chantaculeado Estoy viendo acá no hay ni un ¿Y esta, Lalo? Mira, mira, Lalo lo que mandaron Mandaron en papel, weón Manda lo que usaron en competitivo, sí Porque acá hay pro, weón Sí, sí, sí Weón, este juego era para una ARI, weón Mi coach me castigo por irme sola Flaco De 1 al 10, ¿qué tan que ahí te consideras? Flaco, te estás invadiendo Mató con chete de baile Weón, te estás invadiendo Flaco, se volvió Flaco, se salvo Flaco, salió una pu Flaco, salió una pu Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, que vienen los chicos, corre Eh, farmíe, tréjate Eh, farmíe, tréjate Parmíe, tréjate Oye, necesito... Flaco, necesito a Lich Necesito a Lich Estoy en la mierda, me lo sé Uno va a decir si oscila algo solo, weón Flaco, tiramos HP y ganamos la Lina No, no, no Nos tenemos pena acá nosotros Lago, a este weón yo lo puedo matar igual, weón En la torre yo le tiro en la cárcel Es que tienen todo, weón Si crees que intentarlo igual ¿Me entráis caminando? Mira, weón Está natalía para arriba Está natalía para arriba Listo, están ahí estuneados Pa' yo más encima Oh, aquí pa' Vega No, se pico Quiero el canon Déme lo robes Oh, saco una kill en el, que estúpido Oh, buena, weón Me pillan Me han pillado, weón Mira, no, visto Flaco, le pongo la cárcel y listo, mira Eso era, eso era, eso Te dije, papi, eso era Eso era, eso Cuidado, cuidado Cuidado que no tengo nada Vamos pa' allá los dos, vamos pa' allá los dos dentro Si goren, si goren pa' el río, vamos Ah, está el brown, está el brown, weón Me flecho, weón Vamos, vamos Hoyéndome, hoyéndome Hoyéndome Brown va acá Flaco, la está entiendo para que ponga otra más pa' el content Es bueno igual Me están viendo, me están viendo No, pues mejor Están perdiendo el artigo Eh, para que ponga otra más pa' el cívico Oh, Negar está roto hermano WTF Eh, la tarifa está por debajo Menores T, 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 F medio Uh, se pico Nada, truco, cuidado Flaco Le tiró una cárcel y muere Flaco, soléuatelo Me mata, me mata, me mata Me mata Me mata, me mata Dale, güey ¿Quié, güey, con fío? ¿Me lo solió el Rocangel? ¿Verdad, güey? ¡NOOOOOO! Se me escapó flaco, mira como corre ese conche de tu madre Está yendo medio, está yendo medio Está yendo medio, está yendo medio ¡Oh! ¡Bajir! ¡Lo dije tuneado! ¡O no! ¡Cuidado! ¡Cuidado! No, cagó, cagó ¿Qué pasó? ¿Condenó el drone? Si, veníamos El flaco está en rojo El flaco está en rojo, cuidado Gana, gana, voy yendo ahora Voy yendo Les flasheó el TF al Racky Voy yendo a rojo Estoy soneando yo, estoy soneando yo Carcel en uno, carcel en uno, TF, TF Oh, el Veigar es muy buen bicho El TF flasheó ahí La Catalia igual flasheó Oh, what? 2-1 se mató Jaja, quiero jugar Veigar Baby No me hagas caso a lo que hablas más de mí ¡Voy! 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 ¡Ojo! No sé qué, somos T1 hermano Somos T1 ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí el culiao? ¡Ah, no! ¡Vamos yendo! ¡Eh! ¡Le tiro a la cárcel! ¡Role! ¡Ahí! ¡Pum! ¡Ah! 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 ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Para donde te tiro! ¡Pero el machén! ¡Pero el machén! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Lalo gaming! ¡Lalo gaming! ¡Lalo gaming! ¡Lalo gaming! ¿Viste esa weón o no? ¡Locura weón lo que juegan! ¡Eh! ¡Voy! ¡Voy para arriba! ¡Voy con Churelia! ¡Voy con Churelia! ¡Voy con Churelia! ¡Voy con Churelia! ¡Mirate este turnero! ¡Alto en 10! ¡Tiene que encontrar alguien mas para que la serie pegue! ¡Oh! ¡Poco, coño! ¡Al soya! ¡Al soya! ¡Al soya! ¡Al soya! ¡Aca! ¡A solo! ¡A solo! ¡A 3! ¡A 3! ¡EH! ¡Bike está ahí solo! ¡YiK! ¡Aga bro! ¡Mirate! ¡Voy acá! ¡Voy acá! ¡Fighteamos! ¡Fighteamos! ¡Lucian estamos a la izquierda! Manolo te sigo a todas No, igual no me meto ni cagando Agarrae bro Abajo de la torre, no hay torre No hay torre No hay torre No llegué como weón Oh, lo te ledí Atentos, def, def Trolles Malo, culiao No tengo la wea No le achuntaste los autoataques weón Que ya no le había pegado Eh mira, me tiro aca ganas, si Eh, me hago el loco, mira, oh estoy atentado No sabes na que soy el dios Que lindo weón, somos T1 literal Yo lo que veo aca lo veo en el SK No, role, 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 role Role, role Oh Puta weón, no matáis en el 1 weón A la coche de tu madre Mate weón Atención, atención, me hago Larry Me hago Larry Estamos bien, estamos bien Estamos bien A la coche de tu madre Dale blanco, boom Oh, nunca, nunca había corrido tanto alguien en competitivo No, tiré la R, no tiré la R En verdad no lo vi weón Una guarda, una guarda Pero mira donde me tira la guarda el chancho Ehh, churila engage, churila engage Ahora, 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 si viene el flaco para atrás Go, 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 le tiro la trampa Uhhh, oh my god No, y me muero yo, la coche de tu madre Al luce, al luce, al luce, al luce, al luce No, la wea enferma weón No, 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 no No corrimos hard Uhhh, weón Salchee tirela de casi Me voy a caer weón Oh, desmelo a Veygar weón Bicho buleón Tengo la cagando, segundo ¿Qué? ¿Matamos la base? A ver si bursté a 1 No sé si voy a Drill al lado LED weón Si, llego Si llego, si llego Malonito, me taqué, hay un hit Me taqué, hay un hit Es la más papel No, 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 no Tira, tírale la La carga ahí Malonito, tanquea En 3, 2, 1 Tsss Uhhh Pero weón Weón, malonito ni se quiera Ni se está a tan lucear weón Por qué lo mata, weón Cagare weón Malonito no se tiene que estar lleno Malonito ni se quiera lleno Venga, no, 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 no Weón Ghostface El chico de carnos Vamos a armar un luce Un hueón pico Vamos a la cagar no spoilers estoy tomando atrás ¡exactamente! Bernardo Higgins ¿Qué pasa Higgins culiao? ¡Oh! ¡Perdimos, perdimos! No, no, porque esta role no porque esta role role, 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 role ¡Role, vale, vale! Tranqui lo mata a todos ¡Role, bacán! Tranqui lo mata a todos Tranqui lo mata a todos Emets y Udidel, cagones ¡Noooo! Yo estaba aplaudiendo ya ¡Noooo! ¡Que chete! ¡Una Define Mapo! ¡Que paja! El flaco se tiró, güey ¡Ya, Manolo, lo matáis! ¡Hago tiempo, hago tiempo! ¡Hago tiempo, güey! ¡Ya, voy igual! ¡Mira, mira esta güeya! ¡Mira, mira, mira! ¡Corre, corre, corre! ¡Mira! ¿Los mata todo? ¡Lalo, lalo, lalo! ¡Lalo, lalo, lalo! ¡Aca lo matamos todo! ¡Ohhhh! ¡La R! ¡No! ¡Me cago todo! ¡Oh, role, güey! ¡Dale, role, role! ¿Lo playará? ¿Lo playará? ¿Será que lo playa? ¡Roleee! Lo playó ¡Tengo, güey! ¡Gatelli, güeyón! ¡Ya tengo! ¡Ya tengo! ¡Ya tengo! ¡Eh, estoy, estoy, estoy! ¡Churelia, churelia! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Mira este! ¡Pum! ¡1.500 le pegué! ¡Cuánto se molesta, carajo! ¡1.500 lucia! ¡Laco, cancha tinta! ¡Venta, venta, venta! ¡Venta, venta, venta! ¡No, no, no, no! ¡Dale, dale! ¡Dale, Truman! ¡Dale, Truman! ¡Corre aquí! ¡Corre aquí! ¡Truman! ¡Dale! ¡Lake! ¡Que lo mate, que lo mate, que lo mate! ¡No, no, no! ¡Te pego, te pego! ¡Oh, me mareé, me mareé! ¡Me mareé, dice! ¡Oh, me bajó la presión hard! ¡Me mareé, me mareé! ¡Oh, se repite la historia, se repite la historia! ¡Eh! ¡Delete mal braun! ¡Delete mal braun! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Confía, confía en la carta! ¡No! ¡No! El Veigar está broken ¡Ah, flaco! ¡Te recuérdate bien! ¿Verdad con el Veigar? Se está para jugar la niña también ¡Flaco, no me gusta el Veigar! ¡El Veigar, güey! ¡El Veigar es God, güey! ¡Estamos de vuelta! ¡Nos quisieron bajar! ¡El circuito nos quiso bajar, güey! ¡Nos quisieron bajar! ¡Nos sacaron de la hueá injustamente, güey! ¡Hijos de puta! ¡Así que, vamos a ganar su torneo de pulida para que nos tengan que ver más peces, güey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!